Esta receta de pollo saltado, lo primero que vamos a hacer es freír una pechuga de pollo, agregamos unas tiras de hielo amarillo y un poco de salsa de soya. También ponemos vinagre blanco, mezclamos bien, separamos el pollo. En la misma sartén ponemos cebolla, un poco de salsa de soya, vinagre blanco, mezclamos y separamos la cebolla. Ponemos el tomate, la salsa de soya, mezclamos, añadimos la mezcla del pollo y la cebolla. Ponemos un poco de sal, orégano, perejil y a disfrutar.